Una noche estuve en el parque con mi señora en Acarí y al pie de la iglesia hay una torre, hay una torre de radio, de radio Santa Rosa, si no me equivoco, que retransmite desde la iglesia. Entonces tiene su foquito rojo ahí de señalización de noche. Entonces yo estaba echado en la falda de mi señora y de repente vi el foquito, y yo pensaba que el foquito era de la antena, pero de repente vi que ese foquito se elevó a una velocidad increíble. Incluso cuando le pasé la voz a mi señora y lo llegó a ver y después desapareció. Entonces esa es una manifestación un poco, no era la luz del foco porque el foco estaba ahí, es otra luz que salió, otra luz que salió así de repente como que se enciende en la noche oscura y se eleva hacia arriba a una velocidad infernal. Eso ha sido tres años nomás. No recuerdo la época. Un sonido tipo helicóptero que aparece de a poquito y va tomando sus máximos sonidos, de ahí desaparece, pero que toda la población se asustó. Mucha gente pensaron que este cerro iba a explotar y... 1989. Más o menos, 88, 89. Y comenzaron a irse hacia la reunión, ¿no? Pero fue como de diez minutos. ¿De a dónde viene ese sonido? No sabemos. ¿Era un zumbido? ¿Cómo podría describirlo? Es el... la descripción exacta es el sonido de un helicóptero. Pero no había ni una luz, era noche-luna, no había... Tú mirabas al espacio y no había nada, solamente venía del cerro, ¿no? No era una cosa que avance y se pierda, ¿no? Sino que en el mismo cerro empieza lentamente, toma su máximo volumen y baja, ¿no? O sea, que no se mueve de ahí. Entonces, la gente comenzó a huir. Pero no es la única. Por los años 1974, 75, probablemente, eso sí fue de día. Se dio esa misma manifestación. Un sonido muy fuerte en el cerro. Era febrero, según me cuentan, yo no estuve acá. El cerro comenzó a sonar y la arena chicoteaba, vibraba, ¿no? O sea, con la vibración que se da en el cerro, toda esta arena vibraba así, se movía, ¿no? Vibraba en ondas. Y el agua del río, que era febrero, que estaba un poco lleno, daba la sensación que regresaba. En vez de avanzar hacia el Pacífico, daba la sensación que regresaba. Entonces, son esas dos manifestaciones de este cerro. Y de ahí probablemente también vengan, pues, la famosa leyenda del cerro del toro que bala, ¿no? Este cerro bala, pues, ¿no? O sea, más o menos seguir integrándolo, ¿no? ¿Cuál es la explicación de la balada de este cerro, no? Que puede ser, ¿cuál es la razón? Muchos dicen que este es un cerro hueco, que tiene uranio. Se habla de muchas cosas, pero en concreto no sabemos a qué se debe salir. Ese eco que tiene, un eco muy fuerte en este caso. Sin haber temblores, ¿no? O terremoto. Pero hay muchos temblores que sí, el cerro vibra, suena, ¿no? Estos dos casos son particularmente excepcionales, ¿no? Porque tiene una duración larga, tiene una manifestación más amplia. Y, que no sé, no, no... Técnicamente, o sea, así a la vista no sabemos darle una explicación, ¿no? Pero sí que tiene eco, sí bala. Probablemente algún sonido de alguna música pequeña también pueda explicar que escuches el himno nacional, ¿no? Tiene eco, tiene acústica, parece. Pero, ¿actualmente no ha balado? No. Es que cada vez la gente va perdiendo el interés. O sea, antes, el señor dice la luz de Coyona, ¿no? Sí. Pero esa luz empezaba a las 6 de la tarde y a las 10, 11 de la noche se perdía. No había televisión, no había esto. Entonces, la costumbre de la gente era sentarse fuera de su casa y había una charla, ¿no? Papá, hijos, vecinos, y comenzaban a hablar de estos cuentos, de la bruja, de la llorona, de... Qué sé yo, ¿no? Todas estas manifestaciones que ustedes tienen mucho interés en estudiarle, ¿no? Entonces, esto ya te lo metías en tu consciente, ¿no? En tu consciente que había estas manifestaciones. Hoy cuando hay televisión, ya la gente... Se ha olvidado. Se ha olvidado, ¿no? Entonces, ya no... Ya no hay mucho comentario al respecto. Lo más espectacular fue lo de la empresa con el ganso, ¿no? Eso sí, como que... Se hizo recordar que hay algo, ¿no? Que hay que escalar. Que hay que ver qué es, ¿no? Que hay que estudiar. Que hay que estudiarlo, seguirlo, no sé. Pero estas manifestaciones hoy por hoy seguro se van a manifestar a muy... A muy largo tiempo, porque a la gente le ha perdido interés. ¡Gracias!